Lo que te he dicho, una magnitud es todo lo que se puede medir. Se pueden distinguir dos tipos, vectoriales y escalares. Las escalares solo tienen un número que se llama módulo. Y las vectoriales tienen dirección, además de módulo, dirección y sentido. Vectoriales, la velocidad, la aceleración. Lo que hemos dicho antes, ¿tú para dónde vas? Voy a 20. ¿Que para dónde vas? Voy a 20. Y yo no, que es vectorial, que no vale con que me diga el módulo, que me tiene que decir para dónde va. Y se representan con un vector. Tú tienes un sistema de referencia y tú dices que va para acá. ¿Vale? Y el módulo representa el tamaño de la línea. Cuanto mayor sea el tamaño de la línea, mayor es el módulo. ¿Qué más magnitudes vectoriales hay? No. El tiempo no es ni magnitud. Olvídalo. Ah, la fuerza. La gravedad es una aceleración. ¿Vale? Tira para abajo. Mentira. Tira para el centro de la Tierra. Módulo. Las escaleras son, por ejemplo, la masa. Y el peso, que es una fuerza, una magnitud vectorial. La masa. Tú tienes la misma masa aquí que en el espacio. Pero la fuerza que te atrae aquí es la fuerza de la gravedad. El peso no es el mismo. Si tú estás lejos de cualquier masa, tu peso es cero. Aunque sigues teniendo la misma masa. Pero tu peso es cero porque no hay ninguna fuerza que te atraiga. Y otra cosa, curiosa de la fuerza de la gravedad, es que atrae, es de atracción para todos los cuerpos. Es decir, que yo puedo decir que yo atraigo a Scarlett Johansson. Eso es así. ¿Vale? Es así. No, no puedo decir que no. Scarlett Johansson, te atraigo. Quieras tú o no quieras. Punto. Masa. La temperatura. La densidad. El IR es igual de denso. Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Para donde vaya es igual de denso. Entonces esta es una pregunta que te pueden hacer. Entonces tú piensas, si tiene dirección. Si es vectorial. Te pueden preguntar las diferencias. Y que pongan un par de ejemplos de cada una. O te dan una lista y dirán cuál es vectorial y cuál es escalar. Aquí está, 0.5. Indica qué son magnitudes escalar y vectoriales poniendo un ejemplo de cada una de ellas. ¿Vale? Es una pregunta. La 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 la. Bueno. Ya. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.